¿Lo ves? Vale, cambiamos ¿Vienes para acá ahí a la cámara? Vale Vamos por allá Los tonos, Adolfo Bien Vale, ¿lo has hecho tú? Desde el medio, la raqueta por delante y arriba Venga, los conos Primero de frente, con la raqueta arriba La última Hay que mejorar un poquito la primera posición